¡Cuerda floja! Y yo en este momento no puedo creer lo que estoy viendo. Pensé que nunca la iba a volver a ver en mi vida, pero ha regresado. Está aquí la temida cuerda floja, señores. Hoy regresa, Dios mío, no lo digas, Osvaldo Vargas. Hoy regresa con Pate, un clásico. ¿Esta cuerdita qué? Michela. Yo no sé a quién, pero a algunos les causaba dolor de cabeza. Michela, nos pude decir cuántas veces pasó la cuerda floja. Es que no, ya no, fueron tantas, tantas que no me acuerdo. Osvaldo, ¿cuántas veces? Uy, es que tantas veces la pasé que ya ni me acuerdo. En el primer año no me acuerdo cuántas... Es que no te escucha el micrófono, no vale, algo pasa. En el primer año no me acuerdo cuántas, pero creo que en el segundo año sí una diez. Mi juego favorito, la cuerda floja. Y es mi favorito porque no lo juego yo. Muy bien, ahora sí se preparan con la cuerda floja. Yo pasaba como una loca para la cuerda, no sabía lo que era yo. Va a empezar el equipo azul, tienen dos minutos. Aquí no, mira, ya está preparada Fiorella. Fiorella tiene, es la barrera floja. Fiorella es facilito. Justo, vamos, a la cuenta de... Uno, dos, combate. Concentración. Absoluta. Yuribet Cordejo con el paso del chimpancé. En este momento ahí se va al agua. El rey de la cuerda floja, señores. El que la pasaba de cualquier manera y lo hace nuevamente. La campana, Vargas. Campana, campana. Casi, casi. Oh, wow. En su época no había... En su época no había eso. Yo me acuerdo que... Oigan, ni parea había que una vez se fue de largo, Brad. Uy, Brad se fue hasta abajo. Al subterráneo se fue. A ver el agua. Vamos a ver si este es el juego de las... ¡Ey! Oye, es cuerda floja, no trampolín. Ella cree que... Esta caída. Ajá, recto, cico, cree que... Eso... Vamos a ver si Yuribet... Yuribet. Yuribet. Yuribet Cornejo, Yuribet Torquilla. Cornejo, con cero, cuidado, te caes. Ahí está. Otra pasada para el señor Vargas. Estoy segura. Mira, toca el agua, sal, da, brinca y no pasa nada. Salpica. Oigan, esto me recuerda a la vez que jugó Yuleis y Coca y estaba suelta la cuerda. Hola, Yelly. Mira, atención, atención. Muy bien, Lady Yelly. Es la que más se ha aceptado al final. Sí, ha avanzado bastante. Es que ella es experta en pasarelas. Mira. No importa qué tamaño tenga pasarelas. Su equilibrio la podría ayudar. Nico al agua, Fiorella, la chiqui, 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 chiqui blue de la cuerda floja. La veo floja, la veo floja. Oiga, pero Fiorella. Pero Fiorella, Fiorella, no hay necesidad de caer sobre la cuerda. Sí. Muy bien, Yuribet. Se cree Power Ranger. ¿Será que la pasa? Señores, mucha concentración, Yuribet, casi. Es que la pones de esta, Yuribet. Osvaldo Vargas, mira. Harta cuerda floja. Hay cosas que no se olvidan, definitivamente. Osvaldo Vargas sigue siendo el rey de la cuerda floja, señores. Tiempo. A ver, siga, 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 siga. Siga, siga, siga. Siga, Lady Yes. Oye, esto podría ser el juego de... Tris pasadas, hay cosas que nunca se olvidan. La cuerda floja, andar en bicicleta y... Vamos. ¿Cuántas pasadas para el equipo azul? Tres pasadas. Tres pasadas hizo el equipo azul. Osvaldo Vargas. Muy bien. Tres pasadas para los azules. Y, ay, te cuento, la última. ¿Qué? Dice que... Dice por ahí, es verdad, chicas, que las chicas han creado el grupo de las Sensei. ¿Y qué bailan? ¿Cumbia? Oye, no. ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? Es un grupo... ¿Qué? Ah. Ese es el himno. Ah, ese es el himno. Qué linda. Vamos a ver, vamos a ver.